¿Sabías que la leche materna es el alimento más completo y saludable para los bebés? Tiene agua, grasas, azúcares, proteínas y todos los nutrientes en las cantidades exactas y necesarias para un recién nacido. Pero hay algo más. Una última investigación del Instituto de Salud Pública de la PUSE descubrió que el contacto piel con piel de la madre y el bebé durante las primeras horas de vida son determinantes en la lactancia materna. Además, verificaron que la producción de leche materna está estrechamente ligada a la lactancia materna durante estas primeras horas. Entre las principales propiedades de la lactancia materna se sabe que protege al bebé de contraer enfermedades y permite un mejor desarrollo de su cerebro, que tiene vitamina A, que es importante para el desarrollo de su visión, y vitamina B, fundamental para el desarrollo del sistema nervioso. También tiene calcio y fósforo, primordiales para la formación de huesos, dientes y músculos. Contiene además una proteína que evita que el bebé sufra de cólicos y tiene 5 veces más hierro que otras fórmulas, previniendo la anemia. Expertos que estudian el tema recomiendan informarse sobre la lactancia materna en la etapa prenatal para comprender su importancia. Con esto se garantiza mayor protección y cuidado del recién nacido y se evita la contaminación del menor por consumo de líquidos que no siempre son seguros. Por último, la investigación advierte que una madre produce la cantidad de leche exacta para amamantar a su hijo o hija, pero que es fundamental estar informadas y garantizar el apego inmediato de la madre y el bebé después del parto.